Estas son las 10 del Dicho. Las 10 del Dicho, familia del Dicho con Sharon. ¿Cómo están? Yo bien, contenta siempre de estar aquí con todos ustedes. Cuánto enjundia, cuánto sabor, familia bonita del Dicho. Ustedes no la van a ver así en el capítulo porque utiliza un acento neutro. Sharon es de Venezuela, entonces pues obviamente en su vida real habla como venezolana en el capítulo, hace un acento neutro, que seguramente es como un poco complicado manejar los dos, pero las 10 del Dicho, quiero que me digas 10 cosas que la familia bonita del Dicho tiene que saber acerca de Venezuela. Ok, bueno, lo primero es que no comemos mucho picante, eso es seguro. Y el que hay seguramente no pica igual. O sea, cuando llegaste a México fue como... Cuando llegué a México yo estaba muy feliz e iba a tomar el picante y cuando me lo meto en la boca como si nada, vi estrellas, te lo juro. Dije, no puede ser, ya, morí aquí. ¿De verdad? Pero es que aquí literal le echamos picante hasta el huevito, oye. Y no crean que si eres extranjero, cuando llegas acá te dicen, no, eso pica poquito. No te va a picar poquito. Ahí sí, te la doy, te la doy porque no tenemos noción del picor, la verdad. Exactamente. Número 2. Número 2, bueno, el acento es principal, o sea, yo creo que es algo de lo más notorio. Nosotros hablamos muy rápido. Muy rápido. Entonces, no gesticulamos tanto, como que hablamos más así arrastrando las palabras. Y como que la S la cambian por la J, ¿no? Sí, o si la ponemos igual no es como demasiado marcada como acá. Ajá, en Veracruz también hacemos eso, oye. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, de hecho se parece un poco a como hablan por allá en Acapulco. En Veracruz, en Veracruz. En Veracruz. Solo que tiene como un tonito más como cantadito, siento, ¿no? Ajá, pero sí, o sea, sí, sí es así como que cortamos un poquito las palabras, como me están escuchando ahorita. Cortamos un poquito las palabras. Sí, yo te digo cortamos un poquito las palabras. Ya, eso es chilango. Chilango fresa. Chilango fresa. O sea, tipo que cortamos un poquito las palabras. Así, así, muy bien. A ver, encígame a decir algo con acento venezolano. Di, hola, ¿cómo estás, chamo? Hola, ¿cómo estás, chamo? No, suéltalo más, suéltate, suéltate. Hola, ¿cómo estás, chamo? A ver, pon así. Hola, ¿cómo estás, chamo? Hola, ¿cómo estás, chamo? Algo así. Hola, ¿cómo estás, chamo? ¿Así? Lo ideal es que no mandibulees mucho. Ah, hola, ¿cómo estás, chamo? Suéltate aquí la mandíbula. Ajá. ¿Cómo estás, chamo? O sea, ni tienes que mover mucho la lengua. ¿Cómo estás, chamo? ¿Cómo estás, chamo? Ay, no puedo. Vamos a tener que dar clases personalizadas. Te voy a dar clases de... Ok, tres. Tres, a ver, bueno, aquí... Casi chocan por el dicho, está bien, pero estamos bien. Estamos bien. Este, aquí como tacos, aquí arepa. Arepa, ok. Tal cual. Este, que la arepa, fíjate que no, no es como la comida típica, pero realmente yo creería que sí es incluso más típica que la que realmente es típica. Ok. No, entonces la comemos como que ustedes comen los tacos. Y la arepa, familiar, el dicho, es como... Una gordita, pero con diferente masa. Ok, súper bien. O sea, sí, puede saber un poco distinto y sobre todo porque está hecha con una harina que es especial también, que se llama harina pan. Harina de arepa. Harina de arepa. Harina de arepa, listo. Ok, cuatro. Este, a ver, a ver... Bueno, empezando porque... Pues... A ver, ¿qué otra cosa lleva? Te faltan muchos, mija, eh. Te faltan un montón, pero es que... El programa favorito... Ahora pienso mucho en el mismo. El programa favorito de Venezuela. Bueno, allá los canales de televisión son distintos, obviamente, y también el humor como tal es distinto, como varía de cada país a cada país. Oye, ¿ven el dicho Venezuela? Los albures son chinazos allá, es como las cosas con doble sentido, ¿no? Ok, entonces sería cuatro. Los albures son chinazos. Ajá. Se dicen chinazos. Se dicen chinazos y pues son como muy de allá. Ok. O sea, un chinazo de aquí a veces no es el mismo de allá. Ok, a ver, dime un chinazo. Un chinazo para mí, cuando ustedes dicen, este, metió su cuchara donde no debe. Ok, y que eso es como un dicho, ¿no? Es muy típico, o sea, es como un dicho de acá. Ah, allá es un poco... Como dice el chinazo. Chinazo. Como dice el chinazo. Sí, o sea, hay un poquito mejor el dicho ahí. Deberíamos hacerlo. Ah, ya sé. Oye, cinco, ¿se ve como dice el dicho allá? Sí, claro. Ah. Te vas a ver, tú salgo, me dices, estoy viendo, te estoy viendo, aquí te tenemos, ¿no? Claro, este, también, y se pasan otros canales donde pasan exactamente muchas cosas de México. ¿A poco? Es como un canal especial donde pasan todo lo de México. Muy bien, ok, seis. Seis, 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 a ver. Pues es que fíjate que México en realidad y Venezuela tienen muchas cosas en común. ¿Ah, sí? Por ejemplo, estoy pensando en los lugares y la verdad es que por lo menos la Ciudad de México tiene muchos lugares muy parecidos a Caracas. Pues a Caracas, a ver, háblame de Caracas, número seis. Caracas, wow, es maravilloso, se parece mucho a la Ciudad de México. Tiene así como una variedad en cuanto a sitios, ¿no? Porque por lo menos yo divido de esta forma la Ciudad. La Roma es como para gente más hipster. Ok. La Contesta es como donde están todos los extranjeros. Polanco es como más, en fin, este, y así tal cual como esa división es en Venezuela. En Caracas. Como que se marca un poco así. Ok, siete. ¿Cómo se visten en Venezuela? Ah, ¿así? Sí, no, yo creo que... Normal. Normal, o sea, como tú quieras vestirte. Ok, ocho. Ocho, a ver, ¿cuál sería el ocho? El ocho... Cosas que tenemos que saber de Venezuela. Cosas que tienen que saber de Venezuela, pues que tenemos un clima fabuloso. Ah. Las playas divinas, divinas, caribeñas. Nueve. ¿Cuál es la mejor playa de Venezuela? Ay, Morrocoy. A mí, en lo particular, a mí me gustó Morrocoy. Morrocoy. Me fascina, o sea, yo creo que lo disfruto mucho. Tu cacas también es muy buena. Qué sorpresa. Yo sabía que... ¿Ni qué? Tu cacas. Ok. Riquísimo, riquísimo. Para que sepas que ahí se nada increíble. ¿Se nada increíble en tus cacas? ¿Cómo dice el chinazo? ¿Cómo dice el chinazo? Ok, entonces, no, para mí es cuál sería. Ay, Dios. Ya no aguanta. Sí puedo, sí puedo. Bueno, no sé, tenemos el Cerro de la Ávila, o sea, tenemos todos los climas también. Yo sé que ustedes también los tienen, sí que no hay nada que envidiar, pero realmente nosotros, hay muy poca gente que sabe que tenemos todos los climas. Ok, y la número 10, ¿cómo les quedan los mexicanos? Pues, increíble, increíble. Y yo considero que, bueno, como somos tan parecidos en muchas cosas culturales, pues, también nos las llevamos muy bien, nos entendemos mejor. Muy bien. Entonces, está increíble. También somos muy de albures, mucho de humor negro, mucho de reírnos de nosotros. Este, donde ves a alguien, lo abrazan, te lo comes, pues. Ay, qué bonito. Claro, a veces eso es raro porque nosotros lo hacemos con gente que recién conocemos. Ok. También nosotros. Entonces, sí, a veces se quedan así como... Muy bien. Extraña. Muy bien. Es por mi amor, mi vida, todo. Ay, qué bonito. Sí. Sharon, pues, ya nos dijiste 10 cosas que la familia del Dicho tiene que saber acerca de Venezuela, la familia bonita del Dicho. Pues ya saben, si tienen oportunidad, vayan. Vayan. Ya saben que se nada bien bonito en tus cacas. Quédanos de coro, tenemos a Mérida, tenemos a tu casa. Nosotros doy. Ya no puedo, ya por favor. Ya vamos a cortar. Ya no puedo. Vamos, nos queremos mucho, te quiero mucho, Sharon, muchas gracias. Yo siento siempre, pero yo ya.